Pensioniste celebró la cuarta edición del sorteo Ahorra y Gana, con el que recompensa a sus cuentavientes por incrementar sus recursos económicos a través del ahorro voluntario. El vocal ejecutivo de Afore Pensioniste, Iván Pliego Moreno, indicó que participaron 342.393 cuentavientes por una bolsa de 25 millones de pesos que se repartió en 1.228 premios con montos desde 1.000 hasta 350.000 pesos, incluyendo dos ganadores de un millón de pesos cada uno. Por su parte, el director normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Edgar Díaz Garcilaso, recordó que este programa ha beneficiado a miles de trabajadores y destacó la importancia de promover el ahorro entre el personal para alcanzar un retiro digno. Los folios ganadores están disponibles a partir del 19 de enero y pueden consultarse en la página electrónica www.pensioniste.gov.mx, en el Centro de Atención Telefónica al 5550-620555 desde la Ciudad de México o al 800-400.000 y 800-402.000 desde el interior de la República. A través de la página de Facebook arroba pensioniste.gov.mx y la cuenta de Twitter arroba pensioniste guión bajo, así como en el correo electrónico sorteoahorraigana arroba pensioniste.gov.mx. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México